En el Cartaginés le apuntan al título del torneo de Copa tras su buen arranque el domingo anterior. Los Brumosos van a presentar muchas variantes en el juego antes Casuceña. Tras su victoria, tres goles por uno en el juego de ida, los Brumosos buscan liquidar su serie antes Casuceña este febes. Para los cartagineses su objetivo es pelear por el título en cada uno de los torneos en los que participan, por lo que es importante avanzar a la siguiente ronda. Que sea cual sea el futbolista que juega y sea cual sea el torneo que juega la institución, tiene que tratar de lograr los mejores resultados posibles, o sea que en esa línea nos estamos manejando, logramos un buen resultado contra un buen rival el día domingo, tenemos que tratar de cerrar la serie el día jueves. El cuerpo técnico ha decidido hacer varios cambios en la alineación que ganó el domingo anterior, pues su intención es que todos los jugadores tengan una importante participación de minutos en esta pretemporada. Lo importante es que todos los jugadores que forman la plantilla del cartaginés tengan la oportunidad de participar, de tomar ritmo y sobre todo mostrarse, mostrarse en este caso a Martín que está a cargo del grupo por la ya sabida ausencia de Javier, pero creo que lo hemos tomado muy en serio. Cartaginés recibirá a Casuceña en el juego de vuelta de los octavos de final del torneo de Copa. El partido se llevará a cabo este jueves a las 8 de la noche en el Estadio Lítomo que de Currida va.